Buenas noches, les saluda Carlos Salinas Maldonado, gracias por su sintonía. Hoy estará con nosotros Alejandro Bendaña, historiador y ex embajador de Nicaragua en la ONU, para analizar las repercusiones políticas de las sanciones económicas impuestas hoy a la vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, y al colaborador cercano de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau, por parte del gobierno de Estados Unidos. Y en la segunda parte del programa les presentaremos una entrevista vía telefónica con Ana Quirós, deportada anoche a Costa Rica por el régimen de Daniel Ortega. La expulsión de Quirós es otro acto desesperado de la dictadura por silenciar las voces críticas que demandan su salida. Para conversar sobre este tema también nos acompañará la abogada del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Wendy Flores. Pero antes veamos un resumen de las noticias más destacadas del día. Estados Unidos sancionó hoy a la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, y al colaborador cercano de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, o FAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tomó medidas de conformidad con una nueva orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, en la que señala que las sanciones contra Murillo y Moncada son por su responsabilidad y complicidad en los abusos de los derechos humanos en Nicaragua. Las nuevas sanciones a Murillo y Moncada les impiden ingresar a Estados Unidos y a realizar transacciones con empresas y ciudadanos de ese país. El comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos plantea textualmente que todos los bienes e intereses de Rosario Murillo están bloqueados en ese país y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados o tratados de otra manera. Y para analizar las repercusiones políticas de estas nuevas sanciones a los principales operadores políticos de la dictadura, estará más adelante con nosotros el historiador y ex embajador de Nicaragua ante la ONU Alejandro Vendaña. El juez Giancarlos Fernández ordenó hoy prisión preventiva en contra del editorialista del hielo La Prensa, Luis Sánchez, luego de verse involucrado en un accidente de tránsito con un motociclista. El Ministerio Público lo acusó de provocar lesiones imprudentes en contra del motociclista Otoniel Betancourt, quien había desistido a través de un acuerdo extrajudicial cualquier acción penal en contra de Sánchez. Sin embargo, el acuerdo no se concretó porque la policía impidió que Sánchez lo firmara. Por su parte, la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, condenó hoy el arresto de Luis Sánchez y denunció el incremento de los ataques directos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo hacia los periodistas independientes. La alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, dijo en una entrevista a la cadena de televisión internacional CNN que una misión técnica de su oficina podría regresar a Nicaragua. Esa misión que estuvo en Nicaragua publicó en agosto un informe que detalla las violaciones a los derechos humanos en el país y por su trabajo de investigación fue cancelada su estadía en Nicaragua. Hemos recibido hace tres semanas aproximadamente una carta señalando el interés de que la oficina de alguna misión técnica vuelva a Nicaragua y nuestra jefa de la oficina regional en Panamá va en el mes de diciembre a relacionarse con las autoridades nicaragüenses para ver si las condiciones en las que nuestro agente pudiera volver a continuar en terreno trabajando son las adecuadas para hacer el trabajo o no. Si es, vamos a volver allá, vamos a tener contacto con todos los, tanto por supuesto siempre como les decía, son con los familiares, con las víctimas, con las personas detenidas y claro también con el gobierno sin duda para poder tener un informe nuevo digamos porque el anterior es del mes de agosto, o sea desde abril hasta agosto. Vamos a una pausa y volvemos con el historiador y ex embajador de Nicaragua en la ONU Alejandro Bendaña para analizar el impacto político de las sanciones económicas impuestas hoy por el gobierno de Donald Trump a la vicepresidenta Rosario Murillo. Ya volvemos. Estados Unidos sancionó a la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo y al colaborador cercano de la pareja presidencial Néstor Moncada Lau, incluyéndolos en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros o FAC por sus siglas en inglés. En una orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump, se afirma que las sanciones contra Murillo y Moncada son por su responsabilidad y complicidad con los serios abusos de los derechos humanos en Nicaragua, a raíz de la represión oficial desatada por el régimen de Ortega, que suma 325 muertos confirmados desde abril pasado a la fecha. Y para analizar estas sanciones, hoy nos acompaña en el estudio Alejandro Bendaña, historiador y ex embajador de Nicaragua ante la ONU. Muchas gracias Alejandro por estar con nosotros. Y también miembro de la Articulación de Movimientos Sociales. Alejandro, ¿qué mensaje está mandando la administración de Donald Trump al gobierno de Daniel Ortega al sancionar a su esposa Rosario Murillo y a uno de sus colaboradores cercanos, como es Moncada Lau? Sí, a su brazo derecho y a su brazo izquierda. El mensaje claro es a Ortega que ya lo que podríamos haber convenido en materia de negociación, pues ya no va, porque la carta en ese momento era el anillo familiar. Evidentemente no hubo respuesta satisfactoria de Ortega desde la perspectiva norteamericana y le aplican una ley especial a Rosario Murillo. Entonces esto es nuevo y esto significa un reposicionamiento de los mismos Estados Unidos y una decisión del ejecutivo de asumir mayor beligerancia, así lo leo, vis a vis el Congreso norteamericano que ahí está estancado con su única acta, aunque parece que va a salir en los próximos días. En muchos sentidos esto es más importante, Carlos, porque no es solo la sanción a dos individuos por las especificaciones, sino hay que prestarle atención a la ley marco que acompaña esta disposición concreta para los FAC, es decir, el decreto enviado al Congreso para su conocimiento en que se declara incluso por la forma legal un estado de emergencia económico nacional que faculta a tres cosas nuevas. Primero, faculta directamente a la terceroría y con el Departamento de Estado a que tomen sus propias medidas y designen a los individuos y en que eso se tenga que estar negociando con el Congreso. Segundo, amplía el campo para la aplicación de sanciones, porque ya no va a ser simplemente corrupción o derechos humanos, sino que afectaciones, los que fueron responsables de afectaciones del Estado de Derecho. Y tercero, abarca a la totalidad de empleados del gobierno o del Frente Sandinista a partir de 2007. Entonces, esos son tres elementos nuevos que entran en juego y que no estaban antes. Vos acabas de mencionar la posibilidad de un cambio en la política, en la estrategia del gobierno de Donald Trump hacia Nicaragua y el régimen de Daniel Ortega. Recordemos que hace unos meses la embajadora en ese momento de Estados Unidos, Laura Dogu, se reunió también con un enviado del Departamento de Estado, perdón, de la Comisión de Relaciones Exteriores, Khaled MacKerry, que se reunió con Daniel Ortega y que, según lo que se conoció de esas reuniones, había una oferta de una salida suave del régimen que el gobierno de Washington estaría dispuesto a aceptar. ¿Queda por finalizada esa posibilidad? La tienen que renegociar. Parte de la salida suave era que no le tocaran a la familia ni sus colaboradores inmediatos y que no hubiera garantía, es decir, alguna especie de impunidad. Entonces, eso que Khaled MacKerry, del Congreso, de la Comisión de Relaciones, puso sobre la mesa, que nunca fue aceptado y Ortega, en su estilo, nunca dice que no, pero ahora, en efecto, Estados Unidos dice, bueno, eso que estaba ahí ya no va. Ahora vamos con otro tipo de aterrizaje y usted, señor presidente, es el que tiene que decidir, pero se está acercando a pedir ya la renuncia de manera cada vez menos incondicional, pero condicionalidades pueden haber. Por ejemplo, la NICA Act. La NICA Act la puede aprobar en esta semana el Congreso, pero entonces el Ejecutivo la tiene que firmar para que se haga ley. Puede demorar la firma para hacer la ley, es decir, tenerla ahí en el escritorio bajo la manga o la puede firmar de inmediato y entonces tenés un one-two, como diría Tijerino, o solo tenés el de ahora un one y el NICA Act lo tienen ahí para ver qué le pueden sacar a Ortega. ¿Crees que sí hay consenso en el sistema legislativo de Estados Unidos para aprobar esta sanción, esta ley? Ah, en el Congreso sí, incluso por unanimidad. Había ahí un senador libertario que no le gustaba la idea por asuntos de metodología, pero según dicen los washingtonólogos, esto ya está aprobado, que mañana pasado o al día siguiente eso se aprueba y se lleva al Ejecutivo. ¿Qué pasará si el Ejecutivo firma inmediatamente o demora la firma, que puede prolongar este tipo de angustia del régimen, pero que también es una angustia nuestra, tendremos que ver. ¿Crees que testimonios como el de Ligia Gómez, exfuncionaria del Banco Central, tuvieron que haber tenido peso a la hora de que la administración de Trump tomara decisiones como esta? Creo que sí, es decir, no es que no supieran lo que iba a decir Ligia y lo que dijo en su momento, que fue en abril. Lo que tenés que preguntar es por qué lo sacan hasta ahorita, prácticamente seis meses después. Eso ya también era otra señal. Miren, miren cosas como las que tenemos todavía. Y estas que son, aparte del globo al Magnitsky, tenemos otra fuente de poder y palanca de presión. Y así como en el caso de Ligia, seguro tienen otros que están esperando en fila y que de repente salen declarando. Ahora, ¿qué significa que la administración de Donald Trump ponga el ojo precisamente en un funcionario o en un miembro de este gabinete de facto del gobierno de Daniel Ortega como Moncada Lau? Es emblemático. Todo el mundo sabe quién es Néstor Moncada Lau. Entonces, sobre todo para el sector de derechos humanos, termina siendo una figura nefasta de ese mundo de los operadores. Y lo que Estados Unidos está diciendo, bueno, sabemos cómo operan y quiénes son los operadores. Pero también sabemos quiénes son las figuras abiertas e incluso que sin necesariamente estar admitidos en actos de corrupción, sí han sido cómplices de una manera o de otra. Y si alguien había pensado que don Daniel podía renunciar y la vicepresidenta asumiría, pues parece que eso ya está fuera de orden. Ahora, mucha gente se ha preguntado en las redes sociales cuál es la diferencia entre este tipo de sanciones que se le impusieron hoy a Rosario Murillo y la ley Magninsky, porque hay sanciones también que establece esa ley y que se han impuesto ya a otros funcionarios. Sí, es decir, son similares, es decir, corrupción, derechos humanos, que significan afectaciones. En la práctica, con respecto a cualquier tipo de transacción, cualquier cuenta que haya tenido, cualquier tipo de participación empresarial, cualquier tipo de representación, no solo de ella en la empresa, pero cualquier empresa que toque cualquier capital afectado por ello. Aparte, pues, lo obvio de la visa. Ahora, ya que mencionas ese tema, tomemos en cuenta de que a partir de la cooperación venezolana, los 4.500 millones de dólares que este régimen recibió por casi una década de parte del gobierno de Hugo Chávez I y luego que mantuvo Nicolás Maduro, se creó un círculo empresarial muy fuerte y dentro de ese círculo empresarial están los hijos de Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Estas sanciones también afectan a los hijos? Son sancionables por haber participado en movimientos de capitales ilícitos. Y si participaron en movimientos legales como todo ese rollo de albaniza que se creó, que no fue al presupuesto, que se manejó por debajera, todas esas son violaciones al Estado de Derecho que ahora vienen a ser cubiertas por la nueva legislación invocada por Trump el día de hoy, que abre ese capítulo, como podría afectar a todos los diputados, tengan o no tengan cuentas en los Estados Unidos. Tal vez el costo es más reputacional y que las visas y los viajes de Estados Unidos se acabaron, pero en principio están afectados, lo cual no era necesariamente el caso antes de ayer. Ahora, ¿vos crees que de aprobarse esta semana NICAD y si el gobierno, el ejecutivo de Donald Trump firma esta ley, Daniel Ortega estaría dispuesto a abrirse a una negociación para encontrar una salida negociada a esta crisis? Esa es la pregunta del millón, porque así como podría y ojalá respondiera de esa manera, es decir, con el agua al cuello, puede responder de la manera que viene respondiendo ahora. Incluso no hay que descartar para nada un incremento en las represalias porque cada vez tienen menos que perder. Entonces eso es una situación peligrosísima. Y ya sabemos que apelar al razonamiento en una figura como la que tenemos mal gobernando este país, nos ha fallado una y otra vez. Tampoco podemos caer en la ilusión de decir que, bueno, esto ya está en manos de Estados Unidos y de Nicaragua. No, aquí lo que hay que hacer, todo esto es un sideshow, todo esto es en el plano externo. Lo fundamental aquí sigue siendo organizar, educar, buscar nuevas formas de movilización pacífica, resistencia, fuerza, porque al fin, como dice la recordada doña chica, solo el pueblo salva al pueblo. Muchas gracias Alejandro Odaña por estar con nosotros aquí en esta noche. Hacemos una pausa y a regreso conversaremos con la Defensora de Derechos Humanos, Ana Quirós. El gobierno de Daniel Ortega expulsó ayer a Ana Quirós, activista por los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTI. Quirós había sido citada por migración y luego de horas en la sede de esa institución, fue llevada a El Chipote y luego expulsada. Y para conversar sobre esta expulsión nos acompaña por teléfono Ana Quirós. Buenas noches Ana Quirós, gracias por esta entrevista. Buenas noches Carlos. Ana, narranos qué ocurrió ayer antes de que fueras expulsada del país y qué pasó mientras estabas en la dirección de Migración y Extranjería. La citatoria la recibí el día sábado por la tarde y específicamente lo único que decía fue que me presentara a la Dirección General de Migración el día lunes a las 10 de la mañana y que en caso de no presentarme se aplicaría la Ley General de Migración. Cuando te citaron de Migración y Extranjería, ¿qué justificación dieron? Cuando traté de indagar para qué me requerían, siendo nicaragüense, me dijo la persona que él era un simple notificador y que no podía contestarme, que me presentara, que llevara mi cédula y mi pasaporte. El día lunes me presenté a la dirección, había un despliegue grande de antimotines especialmente y entré a Migración, no me dejaron entrar con mi abogada, me hicieron pasar a una oficina de la asesora legal, donde me leyeron una resolución que decía que mi nacionalidad nicaragüense quedaba anulada, porque tengo dos nacionalidades. Específicamente habla la misma resolución que los nacionalizados no pueden tener dos nacionalidades a menos que sean centroamericanos. Yo le pregunté específicamente si había habido algún cambio en la geografía regional, porque hasta donde entiendo Costa Rica es parte de Centroamérica. No me contestaron absolutamente nada, no me quisieron entregar la resolución, no me quisieron recibir un recurso de revisión y me dijeron que tenía que... Yo pregunté, ¿cuál es el...? Entonces, ¿qué sigue? No me contestaron nada, me dijeron que siguiera a un oficial. Yo le dije, pero no, primero dígame qué es lo que sigue. Y no hasta... O sea, y al final, pues, si no, nos la vamos a llevar por la fuerza. Entonces, salí de la oficina y me estaban esperando gente de la policía. Me esposaron y yo les dije, ¿a dónde voy? Usted cállese y váyase. Me montaron en uno de esos buses cerrados, no buses, microbuses cerrados, y me llevaron a eso del... Antes de las 11 de la mañana, me llevaron de ahí a El Chipote. ¿Por qué se dio esta decisión de trasladarte a vos hacia El Chipote, esas celdas denunciadas como centro de tortura? No, en ningún momento me dieron ninguna explicación. Yo estuve preguntando todo el tiempo, estuve pidiendo que me entregaran la resolución, que me informaran qué, y en ningún momento me dieron explicaciones. Entonces, simplemente, pues, a la fuerza, me esposaron con las manos atrás, me metieron en ese vehículo, salimos de migración, se sumaron. O sea, al final íbamos en una caravana de alrededor de ocho vehículos, ¿verdad? Dos adelante, en el que yo iba, y unos cinco vehículos atrás. Y así fuimos hasta... hasta El Chipote. Nunca me dijeron, ni antes, ni después, ni durante, por qué me llevaban a El Chipote. Cuando llegamos, había por lo menos 15 oficiales de distintos rangos alrededor mío, preguntándome cuál era mi nombre, mi edad, mi cédula, mi nacionalidad, ¿verdad? Una y otra vez. Y yo insistiendo que me dijeran por qué estaba ahí. Ahí le van a decir, ahí le van a decir. Después llegó un oficial de laboratorio, de criminalística, me tomó pruebas de parafina, ¿verdad? Me tomó las huellas, me tomaron las huellas varias veces, ¿verdad? Me tomaron fotos de frente, de perfil, me metieron en una celda preventiva, pues que en realidad es un asiento con rejas. ¿Cuántos tiempos estuviste en El Chipote? ¿Hubo agresiones? En total debe haber sido como seis horas. Me llevaron a una celda donde estaban tres compañeras a Sol y Blanco, ¿verdad? Y en cuanto el resto de los ahí secuestrados, supieron que yo estaba ahí, estuvieron coreando consignas, estuvieron saludándome con las consignas, ¿verdad? Y logramos compartir un ratito. ¿Cómo fuiste notificada de que serías deportada del país? Yo digo que eran cerca de las cuatro de la tarde, ¿verdad? Tampoco me quisieron dar copia de la resolución y me obligaron prácticamente a firmar. Y yo escribí que firmaba bajo protesta. Y la misma asesora legal de migración me dijo que por qué estaba yo escribiendo nada, que lo único que tenía que hacer era firmar. ¿Verdad? Me sacaron del chipote, me llevaron a un bus con escoltas armadas y con una patrulla de migración adelante. ¿A qué crees, Ana, que obedece esta expulsión en tu contra y el hecho de que te hayan quitado la nacionalidad nicaragüense? Definitivamente que obedece a que me tienen miedo, ¿verdad? Y que para ellos represento un peligro en Nicaragua. No me han podido silenciar en ningún momento. Tenías cerca de 40 años de estar en Nicaragua. ¿Qué significa para vos este nuevo acto violatorio del estado nicaragüense a tu persona? Tenía, tengo 40 años de vivir en Nicaragua y 21 años de ser nicaragüense. ¿Verdad? Este, para mí es una arbitrariedad más, es una violación más al derecho de los y las nicaragüenses. ¿Verdad? Hoy me lo han hecho a mí, pero igual se lo pueden hacer a cualquier persona, ¿verdad? Ellos no tenían, no tienen ninguna autoridad como Dirección General de Migración y Extranjería para quitarme la nacionalidad porque yo no he incumplido ninguna de las causales, no he incurrido en ninguna de las causales por las cuales se pierde la nacionalidad. La causal que ellos aducen y que dijeron que van a publicar, yo espero que así sea, es que tengo doble nacionalidad y eso es totalmente legal en el caso de los centroamericanos. ¿Verdad? Tampoco dieron ninguna explicación para la expulsión de Nicaragua. Este, y eso no lo pusieron en, tampoco en la, en la resolución que hicieron, o decreto o no sé qué, ¿verdad? Simplemente deciden, porque sí, expulsarme del país y negarme el ingreso por cinco años. ¿Cuáles son los pasos que vas a dar ahora? ¿Seguirás trabajando y organizando desde Costa Rica una posición crítica hacia el gobierno de Nicaragua? Definitivamente lo decía el día de ayer y lo reitero el día de hoy. La nacionalidad nicaragüense, mi nacionalidad nicaragüense, no depende de un papel ni depende de la decisión de funcionarios que están dispuestos a incumplir la ley para obedecer a los tiranos. Mi nacionalidad depende de un compromiso con Nicaragua y desde donde esté. Estaré trabajando con Nicaragua, estaré trabajando por la liberación de todos los secuestrados y secuestradas, estaré trabajando por la justicia para quienes fueron asesinados, masacrados por régimen y estaré trabajando porque haya igualdad, libertad, democracia y restitución y restauración por los delitos cometidos. Gracias Ana Quirós por esa entrevista desde San José. Gracias a vos, Carlos y a todos los medios de comunicación que me han acompañado todo el tiempo. Esta es la entrevista con Ana Quirós y para seguir con este tema y las agresiones a periodistas nos acompaña en el estudio Wendy Flores, abogada del CEDID. Muchas gracias Wendy por estar con nosotros aquí en esta noche. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Wendy, primero me gustaría conocer la reacción de ustedes como defensoras de derechos humanos hasta esta decisión arbitraria del régimen de Daniel Ortega de expulsar a una ciudadana nicaragüense, Ana Quirós. Bueno, en realidad nosotros condenamos desde el mismo momento que supimos de este hecho y de la amenaza que había de la notificación condenamos y repudiamos este hecho tan terrible un acto de represión terrible contra Ana que en definitiva terminó con la expulsión de ella con la expulsión de una compañera de una feminista una defensora de derechos humanos nos sumamos a toda la expresión del movimiento de mujeres que también la acompañó en la conferencia y en migración y realmente nos ha dolido mucho porque ella es una ciudadana nicaragüense que como lo dijo en su entrevista que fue muy conmovedora inclusive vino hace 40 años a nuestro país y obtuvo su nacionalidad hace 21 años es una mujer que tiene todos sus derechos como nicaragüense no hay limitaciones entre nacionales y nacionalizados no hay diferencia entonces puede hacer uso de los derechos establecidos tanto en la constitución política como en las leyes de la república Ahora, ¿cómo interpretan ustedes el hecho de que Ana prácticamente fue secuestrada durante horas en la sede de migración y de ahí fue llevada directamente el chipote? Bueno, nosotros realmente estuvimos ahí en migración vimos todo el despliegue policial que hubo en su contra para aterrorizarla atemorizarla estuvimos ahí adentro en migración y no me permitieron ingresarla acompañarla en entrevista acompañarla durante todo el tiempo que estuve en migración nos dijeron que podía estar me dijeron que me tomara la fotografía ellos tienen una cámara en recepción que me tomara la fotografía al igual que se la tomaron a ella para que yo pudiera ingresar y se llevaron mi carnet de abogado en dos ocasiones pedí que me devolvieran el carnet porque no me dejaban pasar y solo lo tenían ahí por horas sin permitirme el ingreso nosotros realmente creemos que la acción realizada por el gobierno fue una acción de odio en contra de Ana Quiroz porque no hay procedimientos no cumplieron con los procedimientos legales establecidos por la ley para el tema de lo que hace a la pérdida de nacionalidad que está regulada por la ley de migración y extranjería y por lo tanto fue prácticamente un secuestro tenerla dentro de migración y extranjería sin darnos ningún tipo de información yo en este caso que estaba acompañándola en calidad de abogada y en representación del CENID no me dieron ninguna información no nos dijeron absolutamente nada y finalmente supimos que la trasladaron al chipote y posteriormente la sacaron a Costa Rica a la frontera ahora Ana Quiroz fue una de las delegadas de la articulación feminista del movimiento autónomo de mujeres para organizar la manifestación que estaba prevista para el domingo pasado cuando se conmemoraba el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres ¿cómo catalogan ustedes la decisión de la Policía Nacional de decir de que no va a dar no solo ese permiso para hacer la manifestación sino que otras posibilidades de que no hayan nuevas manifestaciones que ya las habían prohibido el 29 de septiembre a través de un comunicado y que además acusa directamente a quienes pidieron de ser investigados por golpistas Sí realmente el movimiento de mujeres ha marchado cada 25 de noviembre nosotros nos hemos sumado como parte de la red de mujeres contra la violencia que ha encabezado estas manifestaciones históricamente y en esta oportunidad se hace la solicitud tal como dijo la Policía Nacional en su comunicado que no iban a permitir marchas sin permiso se hace la solicitud y ahora la niegan diciendo que están bajo investigación entonces los argumentos que utilizan en realidad ni son jurídicos ni son legales ni son constitucionales son argumentos políticos para prohibir o restringir y limitar los derechos de todos los nicaragüenses era una marcha en conmemoración al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer nosotros en nuestro país vivimos mucha violencia hay femicidios violencia sexual diario tenemos casos de violencia sexual y la ola de violencia contra las mujeres no se ha detenido en medio de toda esta represión que ha habido inclusive las presas políticas fueron agredidas dentro de un centro o de un establecimiento penitenciario dentro de la cárcel de La Esperanza por 25 hombres entonces eso es una expresión de violencia contra las mujeres también ahora Wendy está también la otra parte de la represión que va encaminada hacia periodistas y medios de comunicación el fin de semana fue un fin de semana si se me permite decirlo nefasto para el periodismo fue agredido Gustavo Jarquin de Radio Corporación hemos visto el hematoma en sus ojos y el rostro hinchado por la golpiza de policía de Ortega fue agredido también y asediado Miguel Mora en su casa de habitación y también recibió una amenaza directa de muerte de oficiales de la policía de Ortega y por último estamos viendo con preocupación el caso del editorialista de la prensa Luis Sánchez que ha sido detenido por un accidente cuando hubo un acuerdo entre bueno entre él y la persona que resultó herida en el accidente cuál es la posición del Zenit frente a este asedio acoso y también golpiza hacia un periodista como el caso de Jarquin sí bueno recordemos que los ataques y agresiones contra periodistas no son de ahorita ahorita se han venido incrementando y lo hemos visto como más visibles por esa golpiza física por los ataques que han dirigido a 100% noticias estuvimos recientemente acompañándolos porque les ponen cantidad de antimotines y les ponen personas afines al gobierno para estar agrediéndolos hostigándolos nosotros nosotros llevamos cerca de 100 medidas cautelares tramitadas ante la Comisión Interamericana solo para periodistas independientes medios de comunicación equipos de periodistas completos de medios de comunicación y es lo que la Comisión en algún momento denominó la cuarta etapa de la represión que estaba dirigida contra periodistas esta represión se mantiene se mantiene y se ha incrementado la represión no ha cesado desde que inició en abril ha tenido diferentes manifestaciones y ahora se ve expresado en contra de periodistas y en contra de defensores y defensoras de derechos humanos por eso vemos ataques por ejemplo contra Ide Castillo Ana Quiroz varios defensores de derechos humanos que han sido perseguidos amenazados detenidos hostigados asediados y vemos a los periodistas efectivamente los periodistas que realizan una labor importante porque transmiten los mensajes de la población que está sufriendo esta represión y como son periodistas independientes que no están acorde a las posiciones políticas del gobierno entonces también son objetivizados y víctimas de esta represión yo quiero aprovechar este espacio para denunciar también públicamente un asedio que sufrió hoy desde tempranas horas de la mañana grupos de bueno era un grupo de cuatro hombres vestidos de negro estaban apostados en la entrada del condominio donde vivo aquí en Managua luego cuando salí hacia la redacción de confidencial en mi vehículo fui perseguido por un motorizado estos hombres que estaban ahí plantados en un momento se me cruzó en el camino y me gritó varias vulgaridades en una bueno en una muestra de asedio que yo considero brutal y por la que responsabilizo a la policía nacional y al gobierno de Ortega y su esposa Rosario Murillo ¿cuál es la obligación de las autoridades en el caso de la protección de los periodistas? bueno primero que todo mi solidaridad la solidaridad la solidaridad del CENID con vos por este asedio que ha sufrido y realmente es responsabilidad del gobierno de Nicaragua todo lo que le ocurra a cada periodista a cada defensor de derechos humanos ya sea que sus acciones sean dirigidas directamente por autoridades estatales o que actúen agentes no estatales con la quiesencia de ellos es responsabilidad de las autoridades garantizar y proteger la vida y la integridad personal de periodistas y defensores de derechos humanos no deben ser ni permitidos ni tolerados los actos de agresión en contra de quienes se están oponiendo porque esto no es compatible con un Estado democrático es todo lo contrario entonces tiene que haber muestras de que aquí debe haber un mínimo de institucionalidad y que al menos de ese tipo de situaciones incluso deberían de investigarse de oficio pero cuando vemos más bien que las acciones están dirigidas por instituciones estatales como la Policía Nacional que ha venido arremetiendo contra los defensores y los periodistas y cuando utilizan personas de civil para atacar y para agredir realmente es responsabilidad del gobierno todo lo que ocurra en contra de los periodistas y los defensores muchas gracias Wendy Flores por estar con nosotros aquí en esta noche eso es todo por mi parte agradezco su sintonía y los invito a que nos acompañen mañana en otra edición de esta noche que tengan una feliz noche Música 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 Gracias por ver el video.